Esta otra parte de la exposición va dedicada, digamos, a lo que eran los recortables. Los recortables eran láminas, como se ve aquí, en las que los niños o las niñas recortaban las figuras de las muñecas y los vestidos y luego se entretenían en ir intercambiándolos, vistiendo las muñecas. Los más antiguos que tengo aquí son estos dos de aquí arriba, que son concretamente de los años 40, de la década de los años 40. Uno que pone el mes de las flores de María y otro que es de la visita de los reyes magos. Eso eran más bien de niñas, todos. Y estos ya eran, pues, para los niños, soldados de todo tipo, indios, vaqueros, pues con lo que nos entreteníamos antes. Los calquitos, los calquitos también fueron muy famosos a finales de los años 70, a principios de los 80, que, digamos, que eran calcomonías, calcomonías que se las ponía encima del dibujo que venía aquí en el folleto y con un bolígrafo, pues se las remarcaba y se quedaba ahí impresa. Era una forma de entretenerte también. Bien, esto también es muy curioso, son todos antiguos cromos de las cajas de cerilla, que también se coleccionaban. Se recortaba la parte superior de la caja y se iban pegando aquí. Yo me acuerdo que jugábamos a los santos, que por eso todos los conocíamos como los santos. Los íbamos poniendo al borde de una ventana y iban cayendo en el suelo. Y si montaba uno con otro, pues le ibas ganando. Por esta parte, he considerado oportuno poner distintos tipos y variedades de cromos. Y algunas calcomonías, calcomonías también de los escudos de fútbol, del chicle bazoca, que fue muy famoso, el chicle bazoca tuvo toda una época. Aquí vemos también algunos sobres, de allí de la colección Danone, donde venían los cromos, o incluso algunos más antiguos, de 1970, de futbolistas. En fin, aquí hay gran variedad de... Hay una representación de la colección de cromos que tengo, que hay casi 800 cromos, de muchas clases, pero he puesto unos cuantos nada más. Pasamos ya a álbumes deportivos, de distintos años, de distintas épocas, en los que quiero destacar estos de chocolate en la colonial, que incluso tenía hasta una barra de chocolate, una tableta de chocolate, donde venían estos cromos, como se puede, si os dais cuenta, esta casa de chocolate tenía gran variedad de tabletas, pero la primera que está aquí es en la que yo tengo. Si se puede apreciar ahí, ya lo veis, que era este chocolate donde venían los cromos estos. Estos son de los años 50, la mayoría de ellos, eran cromos con muy buena calidad, y nada, pues aquí hay más de varios años, de los años 80, de los años 70, todos relacionados con el mundo del deporte, sobre todo de fútbol, aunque hay algunos también de baloncesto. Estos ya son todos de los años 70. Este concretamente, que está aquí de la aventura de la circulación, pues fue el último álbum que yo coleccioné en mi infancia, en el año 72. Está completo, y también eran dibujos muy bonitos, muy atractivos para los niños. Era todo sobre las señales de circulación. El Antiguo Testamento, que también tenía cromos de gran calidad, con dibujos muy bien logrados, muy bien conseguidos, con mucho colorido. Lo hacían precisamente eso, para que fueran atractivos a la vista, y que los niños, pues, se animaran a coleccionar. Tenemos aquí el de Mazinger Z, una serie de dibujos animados muy famosas, que tenía muy buena aceptación en los dibujos de Heidi, álbumes de cromos de Heidi, que también eran coleccionables. De todo un poco. Y aquí ya están los de los años 80, que es hasta donde yo más o menos tengo mis colecciones. Yo, más allá de los años 80, de momento, no me gusta coleccionar nada. Los hay de coches, los hay de motos. Este del libro de Petete, es un álbum también muy bonito, con una portada muy vistosa, y cromos también muy bien logrados, muy bien dibujados, y que Petete, pues, también tuvo bastante aceptación. Indiana Jones, de las películas de Indiana Jones, en fin. Aquí está lo que hay. Ya solamente decir que... Espero que le haya gustado a la gente que lo ha visto. Y, como siempre, agradecer a Benito que me lo haya grabado, para ponerlo en la página del mirador, donde quien no lo haya visto aquí en vivo e indirecto, pues lo pueden ver a través del ordenador. Agradecer también a algunas personas que han colaborado en la colección, cediendome a alguno de sus balones, que aún conservaban, y nada más. Ya la próxima reunión, que haga seguramente que será para Navidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!